Después de tanto tiempo, CryptoMines renace. Vuelve a la carga con su nueva versión CryptoMines Reborn. Pero, ¿cómo funciona este nuevo CryptoMines Reborn? ¿Merece la pena entrar? Pues quedaos a ver mi análisis y mi opinión. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Anron Mar y sed bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos con CryptoMines Reborn. Y es que vuelve a la carga CryptoMines después de la debacle que tuvo con su anterior versión, CryptoMines Legacy. Pues vuelve con esta, con algunos cambios. Y lo que vamos a hacer un poco es analizar su whitepaper para ver qué quiere hacer con este nuevo juego. Y también os daré un poquito mi opinión al final del vídeo a ver qué me parece esta nueva versión de CryptoMines. Y si invertiría o no invertiría. Pero antes, como digo, vamos a ver su whitepaper. Bueno, pues ya estamos aquí con el whitepaper abierto para que un poquito, bueno, ver cómo se fundamenta este nuevo CryptoMines Reborn. Vamos a ir viendo punto a punto, sobre todo el de gameplay. La parte de las LANs las voy a pasar por alto porque aún no está como tal desarrollado. Así que, bueno, vamos a ver el apartado de gameplay. Y, bueno, realmente no es que haya una gran diferencia con su anterior versión de CryptoMines Legacy. Al final se trata de mintear naves, trabajadores y crear flotas. Y, bueno, pues enviarlas en expedición a diferentes planetas dependiendo del poder de minado que tenga tu flota. Y lo que sí varía un poco, pues son los precios, bueno, los tokens que entran en el juego y un poco algunos elementos de queman que han metido aparte del fuel y los contratos. Ya digo, vamos a empezar, pues viendo el apartado de minteo. Todo se va a fundamentar en el Dark Mother, que es, digamos, un token 1-1 con el dólar. O sea, si anteriormente, digamos, había un precio en dólares establecido y el Eternal, pues el precio en Eternal variaba dependiendo del precio que tuviera en mercado el Eternal. Pues en este caso hay dos tokens. Tú compras el Crux, lo conviertes en Dark Mother, que es 1-1 con el dólar. Y con esto es con lo que minteas y todo esto. O sea, realmente al final, en líneas generales es lo mismo. Porque al final, pues juegas con el precio en dólares también, ¿no? Lo único que entran en juego dos tokens. Sí que es cierto que, bueno, pues han subido los precios. Aquí veis un poquito, bueno, pues vamos a necesitar mintear Spice Chips, Workers, o sea, naves, trabajadores y formar nuestras flotas. Eso es exactamente igual. Si nos vamos al aportado de Spice Chips, que serían estas naves, bueno, pues vemos un poquito lo que ya teníamos en el anterior. Lo único que, bueno, pues el mintear una nave van a ser 50 Dark Mother. Que sí que es verdad que sube considerablemente el precio con respecto a Cryptomines Legacy. Es una inversión mayor. Cada cosa que minteemos van a ser 50 Dark Mother. Cada flota va a poder tener 10 naves como máximo. Y bueno, ya veis un poco que va por rareza. La posibilidad de que te salga a la hora de mintear esa rareza, pues aquí la veis. Pues mayormente, pues lo más común que te va a salir es que sea de 1. Y por tanto, el número de la rareza va acorde al número de trabajadores que puedes meter en cada nave. Esto es exactamente igual que la versión anterior. Con los trabajadores, bueno, pues también mintear un trabajador serán 50 Dark Mother. Y aquí también veis un poco la tabla de la probabilidad de que te salga uno u otro. Y bueno, pues el rango de poder de minado en el que se van a mover estos trabajadores. El de 1, pues se va a mover entre 15 y 65. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Un poquito cómo va aumentando. Bueno, esto claro, dependiendo de la nave que te haya tocado. Si vas a lo mínimo, te has mintado una nave, te has salido de un espacio. Pues vas a tener que meterle un trabajador de nivel 3. Siempre y cuanto te haya salido de 100 para arriba. Porque si te sale de 92, tampoco te valdría. Así que, bueno, esto también un poco hay que tenerlo en cuenta. Después, pues la flota sí que está todo un poco más desarrollado. Porque hay diferentes cosas a tener en cuenta. Al final, bueno, pues aquí es una descripción un poco general de las flotas. Pero sí, vamos moviéndonos. Sí que vamos a empezar a encontrar algunos elementos que no teníamos en el otro. Por ejemplo, el hangar. El hangar, bueno, pues va a ser, digamos, donde tengamos nuestras flotas guardadas, ¿no? Tú te compras un hangar que te lo vas a tener que comprar. Y el hangar te va a costar también 50 Dark Mother. Pero este hangar recién comprado solamente te va a servir para albergar una flota. Si tú quieres meter más flota, lo tienes que subir de nivel y cada subida de nivel van a ser 40 Dark Mother más. O sea, si tú tienes dos flotas, vas a tener que comprar el hangar más pagar 40 Dark Mother más para subirlo a nivel 2. El máximo nivel que puede llegar un hangar es nivel 20. O sea, por cuentas, nada más que va a haber un hangar y nivel 20. Con lo cual, pues más de 20 flotas no vas a poder tener en una cuenta. Luego después, aquí nos hablas de los rangos también de las flotas. Esto es exactamente igual también un poco que el anterior. Si tus naves, pues la mayoría de naves se sitúa, dependiendo de las estrellitas que tengas, del nivel que tengas, pues el rango será menor o mayor. Esto, bueno, pues ya digo, dependiendo de la mayoría que tengas, es como una especie de media. Y dependiendo de la media, pues te dará el rango que sea. D es el peor, S es el mejor. El nivel de la flota, esto va a irse ganando experiencia conforme vayamos haciendo expediciones. Estas expediciones, pues ya digo, nos darán experiencia y nuestra flota irá subiendo de nivel. Esto se traduce en un porcentaje de incremento en el reward que nos llevemos en la expedición. Y aquí veis un poquito la tabla. O sea, entonces venís vosotros y la miráis un poco para ver, dependiendo del nivel, cuánto más os llevaríais. Obviamente, pues hay que hacer muchas expediciones. Ya veis, ¿no? El número de expediciones que hay que hacer para ir subiendo de nivel. O sea, que en dos días no vas a llegar a este nivel 40 y por tanto te vas a llevar un 9% más de reward. No, sino que esto va con el tiempo y haciendo tus expediciones diariamente. Luego después hay como un seguro, por así decirlo, en el que, bueno, pues veréis que las expediciones pues tienen un porcentaje de éxito. O sea, no siempre te va a salir ganadora. Y aquí, bueno, pues un poco te asegura, te da un porcentaje más de seguridad de éxito. Aquí, bueno, pues dependiendo del nivel que contrates, yo creo que esto es opcional completamente. Pues te llevas un porcentaje, un bonus de porcentaje de éxito en la expedición extra. ¿Qué ocurre? Que de lo que ganes en la expedición, pues te van a descontar esto que veis aquí. Lo que te da de bonus te lo quita en la ganancia. Aparte de un pequeño fee de 0,007 BNB. O sea, es el porcentaje de la ganancia de tu expedición más este pequeño porcentaje de fee en BNB. Esto creo que es opcional, que no es obligado. Pero tampoco es que quede excesivamente claro. Yo creo que esto lo contrata si quieres y si no, pues nada. Lo que sí vas a necesitar es fuel. Eso no te lo quita nadie para poder mover tu flota, lógicamente. El fuel, bueno, pues es un 10% de la rigor del planeta al que vayas. O sea, al final es calcular un poco. Pues si tú te estás llevando X al ir a ese planeta, pues un 10% de ese X es lo que te cuesta el viajar a ese planeta. Sea victoriosa o no la expedición. El fuel lo has gastado y eso no hay discusión alguna, ¿no? Y después, por otra parte, por supuesto, están los contratos con los trabajadores. Al final, aquí es lo que dice, es 1,4 por cada trabajador. Que sería el precio así impuesto. Pero los contratos los vas a tener que hacer de 7 días, de 15 o de 30 días. O sea, no lo puedes hacerlo día a día. Obviamente, el que más renta es este, y aquí mismo lo dice, tiene un pequeño beneficio al hacer contratos por más tiempo. Ya que te vas a ahorrar algo de dar madre al hacer contratos más largos. Esto ya depende de cada uno su gestión, cómo la quiera hacer. Lo que sí dice es que, bueno, pues si tú tienes ya una flota con unos contratos activos y metes algún trabajador nuevo, los puedes unir y puedes pagar por solo los días que queden de contrato a los que ya tienes y pagas esa parte proporcional. Es un poco lo que explica aquí, ¿no? Pero eso ya digo siempre que añadas a alguien nuevo. Después, en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, tenemos diferentes elementos. Tenemos el polvo de estrella. Este Stardust es polvo de estrella, es su traducción. Y esto lo vamos a necesitar para reparar nuestras flotas. O sea, nuestras flotas se van a ir dañando y las vamos a tener que reparar. Para conseguir este polvo de estrella, ¿qué hay que hacer? Quemar NFTs. O naves o trabajadores. Lo que os dé la gana. Aquí tenéis, esto sería lo de los trabajadores y esto sería lo de las naves. Dependiendo del que quemes, el nivel que quemes, pues te va a dar este polvo de estrella que aparece aquí en esta parte. Ya aquí, bueno, pues depende de cada uno. Si mintea, le sale uno muy tocho y dice, guau, tío, lo quemo. Y tengo polvo de estrella de aquí a yo que sé cuánto tiempo. O me lo quedo para hacer una nueva flota. Esto ya cada uno tiene que un poco gestionarlo. Pero sí que es cierto que vas a tener que mintear. Y ya sabéis que mintear tanto un trabajador como una nave son 50 de armadero. Con lo cual es un gasto que hay que hacer y que hay que tener en cuenta a la hora de jugar al juego. Ya que dependiendo del poder de minado, que ahora lo veremos, que tenga tu flota. Se va a deteriorar antes o después. Con este polvo de estrella se pueden hacer estos health packs. Que son, pues, paquetes de salud. Que, bueno, pues te va a permitir vender en el marketplace estos lotes de polvo de estrellas. Y puedes ensamblar estos paquetes con un coste de 3 de armadero. Entonces, el lote y lo pones a vender. Que, oye, pues te sobra. Pues lo vendes por si alguien va justito y necesita comprarlo. Luego después, aquí, bueno, pues aquí veis un poco lo que... Este es el astillero. Shipyard es como el astillero. Y aquí te va a dar lo que requiere cada flota, según su poder de minado, de polvo de estrellas. Una flota de 100 de poder de minado te va a requerir 4200 de polvo de estrellas para repararla. Con lo cual, aunque si te vas aquí, aunque mintearas de máximo nivel. Ya ves que necesitas varios para llegar a ese nivel de polvo de estrellas. O sea, no es tan simple, ¿no? Conforme más te vayas aumentando, más aumenta. Obviamente también más sacas de Red World porque a un planeta más lejos llegas. Eso es así. Los climeos. También cuidado con esto. Tenerlo muy en cuenta. Porque se puede, o sea, lo que tú ganes hoy, o sea, tú entras hoy y juegas. Hoy estamos a jueves, pues hasta el jueves que viene no vas a tener disponible para climear ese Dark Mother que hayas ganado. O sea, que no es instantáneo, sino que tienes que esperar 7 días a narices. O sea, no tiene escapatoria posible. Luego después aquí nos habla de si por otra parte hay algún porcentaje o no de Fee cuando climee, si es poca cantidad. De eso aquí no habla, lo desconozco, pero sí es eso, ¿no? Que es como siempre a semana vista. O sea, lo que tú juegues esta semana hasta la semana que viene no lo vas a poder climear. Eso tenéis que también un poco tenerlo en cuenta. Así que teniéndolo ahí, sí creo que podéis hacer uso para mintear, para comprar fuel, contratos. Eso creo que sí. Pero no lo podéis climear para vuestra wallet y convertirlo en crux y venderlo o ya lo que vosotros queráis, ¿no? Sin que eso tenerlo en cuenta. Luego después también van a vender como unas especies de skins para poner así en rechulones tanto los trabajadores como las flotas. Bueno, en fin, todo en general. Aquí el porcentaje de drop dependiendo de la rareza, ¿no? Bueno, esto ya también un poco, pues es algo extra, no es necesario para jugar, digamos, ¿no? Sino que es un plus ya para el que sea más mijita y quiera poner todo a su gusto. De en cuanto a las recompensas, bueno, pues es un apartado también aquí que tenemos en el que, bueno, pues podemos ver un poco lo que os comentaba. Por ejemplo, Planeta 1, vas a necesitar 100 de poder de minado. Te vas a llevar 84 de Dark Mother. Recordamos, el fuel se come un 10% de lo que, o sea, no es que se lo coma, no es que te vayan a dar menos, pero sí lo vas a tener que tener ya comprado. O sea, en sí el coste es un 10% de lo que aquí te está dando. Y luego después, mirad el porcentaje de daño que se está llevando esta flota. Lo han variado, porque cuando publicaron de primeras, creo que ahí ponían un 24%, que era, pues cada 4 días tenías que repararla. Ahora la han bajado y entonces ya es cada 9 o 10 días, supongo, más o menos, aproximadamente. Pero eso lo tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta que vas a tener que tener esos 4200, si no recuerdo mal, de polvo de estrellas para repararla pasada ese tiempo. Entonces, bueno, pues eso tenéis también que jugar con ello. Ya veis que conforme más suba, pues menor es el porcentaje hasta llegado también a un punto en el que otra vez vuelve a subir. Pero nunca llega a subir a 18 de nuevo como en estos tres primeros niveles. Bueno, eso es ya tenerlo en cuenta, hacer vosotros vuestros cálculos y ver un poquito qué es lo que más puede rentar. Bueno, aquí, por su parte, te habla de cada planeta según al planeta al que vayas. ¿Qué nivel de flota te recomienda? ¿Qué categoría de flota te recomienda la B? Que tendría un 78% de éxito. Pero vamos, podrías ir con una B que te da un 76. O sea, que tampoco es que... Pero sí que es cierto que, como veis, en ninguna te da un 100% de probabilidad. O sea, la más alta es un 80%. O sea, ir aquí con una rango S es un 80%. Es la más alta que hay. O sea, que no hay un 100%. Siempre te vas a comer alguna derrota en las expediciones. Eso no es escapatoria posible. Y esto sería un poquito el white paper y en qué se fundamenta el juego. Los costes de las cosas y cómo va a funcionar. Ya tenemos el juego. Esta sería su página. Tenemos los minijuegos. Aquí para hacer el cambio de crux a dar madre y tal. Y bueno, aquí ya nos habla un poquito de Crystal Mine o de Reborn. Nos manda el white paper. Y luego después aquí tendríamos el juego. Donde te sale Spice Cheap, Worker, Angar, Chip Yard. Y luego después el Market. Donde obtener el crux y tal. Bueno, pues aquí en el Market, pues sí, nos podemos ir moviendo. Y podemos decir, oye, pues quiero comprar trabajadores. Bueno, pues ya veis aquí trabajadores. Los más bajos, pues aquí lo tenéis un poco, ¿no? También te puedes ir a comprar, perdón, eso era nave. Te puedes ir a trabajadores. También te puedes ir directamente a flotas. Y ya veis cómo está la gente vendiendo sus flotas. Ya esto un poco, si os interesa entrar, que hagáis vuestros cálculos de qué es lo que más os interesa. Ahora sí mintear, aunque tengáis que mintear más de la cuenta. Pero luego después de todas formas vais a tener también que mintear para quemar, para obtener polvo de estrellas. Así que esto al final un poco a vuestro criterio, a vuestro análisis. Bueno, esto sería todo sobre este Crystal Mine Reborn. Lo he analizado un poco a raíz del white paper. Porque ya os digo, yo no voy a entrar. Yo ya tuve mi experiencia con Crystal Mine Legacy. Y no me fue bien. Ya os lo expliqué en el vídeo que subí analizando los proyectos en los que yo estoy. Y la verdad, pues no me la voy a jugar en esta nueva versión. Ya que en sí tampoco es que varíe nada. ¿Lo han mejorado conforme a Crystal Mine Legacy? Sí, sí, es verdad. Hay más quemas, los costes son más altos. Entonces, bueno, pues no va a ser tanta ganancia la que saques así a priori, según está planteado. Porque tiene unos métodos de quema, como digo, que no había en el Crystal Mine Legacy. Pero a la pregunta de si esto es suficiente, pues ahí ya tengo mis dudas. Realmente no deja de ser un juego click to earn. Y esto también, bueno, pues al final me echa para atrás. Yo ya he optado por traer más tipos que sean juegos más contundentes. Que tengan más cosas detrás. No simplemente hacer un click y ya está. Y que un algoritmo te diga si has ganado o no. La verdad es que yo busco algo más. Entonces, pues por ahí también lo descarto. Pero luego después considero que sigue siendo bastante arriesgado entrar en un proyecto como este, ¿no? El token también salió de la manera en la que salió. Y tampoco da mucha seguridad de nada. Los que queráis entrar, bueno, pues estudiarlo bien, sinceramente. No os volváis muy locos, yo creo. Ojalá salga bien y dure. Y los que hayáis entrado, entréis ahora de primeras, pues consigáis recuperar, incluso ganar. Ojalá que sí, de verdad. Pero yo, por mi parte, no estoy dispuesta a correr el riesgo. Así que nada, dejadme por los comentarios qué pensáis vosotros sobre este Crystal Mines Reborn. Y nada chicos, esto sería todo por mi parte. Yo ya me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!